Y veamos lo interesante aquí, cómo María tiene ese poder de adelantar la hora de Jesús para aquellos que más lo necesitan. Muchas veces nosotros, quien sabe, no confiamos, no acreditamos, que aquello que le pedimos a Jesús, va a suceder, a lo mejor se está demorando un poco, yo te pregunto, ya entregó a María, porque ella tiene el poder de ir allá como intercesora delante de su hijo, y decirle, está faltando el vino, está faltando, quien sabe, la alegría, quien sabe, está faltando la salud, a lo mejor está faltando la salud, a lo mejor está faltando trabajo, así es ella, nos cuida, con un celo de madre, porque ella es nuestra madre, ella es la que nos lleva en sus brazos, hasta Jesús, y ahí nos entrega a ella. Fue ella, fue ella la que Jesús, la cruz dice, fue ella la que la cruz dijo, fue Jesús que le dijo, mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre, en ese momento Jesús nos entregaba a María, como nuestra madre, como nuestra madre, de cada uno de nosotros, como nuestra madre. Como les decía, al principio de este relato hay dos figuras, principales, ¿cierto? Sí, protagonistas, principales. ¿Conseguieron identificar a una tercera figura? ¿Conseguieron identificar a alguna otra persona? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Los sirvientes? ¿Los sirvientes? Y ahí, yo te pregunto. Y ahora yo te pregunto. ¿En qué punto? ¿En qué punto? ¿Vocés está en tu vida? ¿Tú estás en tu vida? ¿Será? ¿Será? ¿Que tú tienes confiado? ¿Que tú tienes confiado? ¿En Jesús? ¿A Jesús? ¿Como aquellos servos? ¿Como aquellos sirvientes? ¿Porque Jesús era un mero convidado? ¿María era una mera convidada? ¿Porque Jesús era un invitado? ¿María era un invitado? ¿No? ¿La Biblia no dice que era alguien de la familia? ¿En la Biblia no dice que eran familiares los novios? ¿Eles apenas eran personas convidadas? ¿Tal vez ni eran próximos de aquel convidado? ¿Eran invitados? ¿Quizá eran próximos de alguien que participó en la boda? ¿Y de repente? ¿Y de repente? ¿Imagínate que llega alguien? ¿Y tú estás trabajando? ¿Y te dice? ¿Y te dice? ¿Faça todo? ¿A mí todo lo que Él te diga? ¿Es confiar? ¿Aquí se ve la confianza? ¿Y te digo a ti? Yo no sé si tú conoces, ustedes conocen ¿Cómo era aquel local? ¿Cómo era aquel lugar? ¿A 2020 años atrás? ¿2020 años atrás? ¿Hoy tenemos agua encarada? ¿Hoy tenemos? ¿Agua? ¿Agua? ¿Nas torneras? Sí, en las llaves. ¿En aquel tiempo no había llaves? ¿Dónde sacar agua? ¿Aqueles hombres estaban trabajando ¿Fazían días? ¿Por qué los casamientos se duraban días? ¿Aquellos hombres estaban trabajando hace días? ¿Porque les contaba que los casamientos duraban días? ¿Y el vino ya estaba acabando? ¿Y el vino se estaba acabando? ¿Os 600 litros? ¿Os 600 litros de vino? ¿Ya habían sido tomados? ¿Ya se los tomaron? ¿Y de repente llega alguien extraño y dice? ¿Y de repente llega alguien extraño y dice? ¿Vayan allá? ¿Enchí? ¿Entren? ¿De agua? ¿Todas esas tallas? ¿Todas esas tinajas? ¿Imagina? ¿Imagínalo? ¿Si fuese yo? ¿Si fuese yo? ¿Y él decía, está rojo? Yo diría, este está rojo. ¿Cómo me voy a encher de agua? ¿Cómo las voy a llenar de agua? ¿Lo que falta es vino, no agua? ¿Lo que falta es vino, no agua? Buen punto. ¿Pero confiar? ¿Pero confiar? ¿Y no había una manguera? ¿No había una manguera? ¿Para colocar dentro de los jarros y encher y ficar olhando que iba a acontecer? Claro. ¿Tampoco había una manguera para poner dentro de las tinajas, y quedarse mirando lo que sucedía? No, no había eso. ¿Ellos tuvieron que pegar, si tivessem caballos, burros, ¿Ellos tuvieron que tomar, quizá, caballos o burros, ¿Y vasos? ¿Porque no había balde? ¿Y vasos? ¿Porque no había baldes? ¿Pesados? ¿Pesados? ¿Y ir como 3 a 5 kilómetros? ¿Y ir más o menos 3 a 5 kilómetros? ¿Para buscar agua? ¿De distancia para ir a buscar agua? ¿Porque en aquel tiempo no había agua encarada? ¿Porque en ese tiempo no había agua en las llaves? ¿Y también no había banheiro? ¿Y no había manos? ¿Entonces las personas hacían sus necesidades básicas? ¿Próximo de la casa? ¿Cercano a la casa? ¿Entonces luego? ¿Entonces luego? ¿Para que el agua no fuese contaminada? ¿Para que el agua no fuese contaminada? ¿O pozo tenía que ficar? ¿Más lejos? ¿Más distante? Claro, entonces para que no se contaminara el agua los pozos tendrían que estar más distante, más lejos de las casas. ¿Imagina? ¿Imagínate? ¿No sé cuántos servidores tenían? ¿No se sabe cuántos servidores habían? ¿La Biblia no dice? ¿La Biblia no lo dice? ¿Más cuánto tiempo llevaron ellos? ¿Pero imagínate cuánto tiempo ocuparon ellos? ¿Para encher hasta la última tarde? ¿Para llenar hasta la última tarde? ¿Imagínate? ¿Para que ahí un milagro sucediera? ¿Para que ahí el milagro sucediera? ¿Confiar? ¿Confiar? ¿En Jesús? ¿En Jesús? ¿Qué está haciendo? ¿En lo que Él está haciendo? ¿Confiar? ¿Confiar? ¿En Jesús? ¿Que Él lo va a hacer? ¿Cuándo? ¿Por fin encheron? ¿Por fin los llenaron? ¿Jesús les dice? ¿Ahora pega? ¿Ahora tómalos? ¿Y leva al chefe? ¿Y llevaselos al chefe? ¿Al jefe de la cocina? Si fuese yo poniéndome en esa situación nuevamente ¿Y este? ¿Viría? ¿Es loco? ¿Este está loco? ¿Le voy a jogar agua en la cara? Y claro, le miraría el agua en la cara ¿Por qué lo que faltaba era vino? ¿Por qué lo que faltaba era vino? ¿El vino que trae alegría? ¿El vino que trae alegría? ¿A las bodas? ¿A las bodas? ¿A la celebración? ¿Y ahora sí? ¿Aún sabiendo de dónde venía esa agua? ¿Confiaron en Jesús más una vez? ¿Confiaron una vez más en Jesús? ¿Y cuando sacaron? ¿Y cuando sacaron? Ahí estaba Ahí estaba El vino más puro Y de vino, ¿ustedes entienden, no? Y de vino, los chilenos entienden, ¿no es cierto? Y ahí estaba Ahí estaba Al punto Al punto De El chefe De todas las canciones De que el chef Le dijera Le dijera Llamó Un noivo Llamó al novio Y le dijo Todos Dejan por último Todos dejan al último El vino muy El vino De menor caridad Y tú dejaste Para el final Para el último El mejor vino El mejor vino Como si pudiera Por resumir Sería ¿Por qué? Porque era necesario La respuesta es Porque era necesario Que Jesús pudiese Fazer Esa transformación Que Jesús pudiera Hacer Esa transformación Y es eso Que Él quiere hacer Hoy Y es eso Lo que Él quiere hacer Hoy Y es eso Lo que Él está haciendo Durante todo Este retiro Está como Enchendo Nuestras palhas Está como Llenando Nuestras tinajas De agua De agua Y al final Y al final Tiraremos De agua Sacaremos Vino nuevo Como Dios Que es maravilloso ¿No es? Como es maravilloso ¿Por cierto? Se merece un aplauso Y lo más interesante Lo que es más interesante Aquí Mesmo Aún sabiendo Los servidores De donde Provenía Esa agua ¿No salieron Descayando? ¿No salieron? Amén Hablando A su Comentando Que era agua Que era agua Claro No creo que fue Porque pensarían Que era un loco Claro Yo creo que lo que ¿Por qué no lo dijeron? Porque ellos pensaban Que ellos estaban rojos Nadie tampoco Iba a creer esto Así como La hermana Me contaba Que Así como la hermana Me comentaba Que Que fue curada Y su médico No lo creía Y su médico No lo creía Tiene que ver Como comer Tiene que ver Como entomé Para creer Para creer Por eso Creo que no Sejeron Comentando Por eso Yo creo que No fueron Comentando Pero tengo Yo la certeza La seguridad Que fueron Los primeros Que fueron Los primeros Que fueron Completamente Que fueron Completamente Transformados Por Jesus Transformados Por Jesus Ahí Vieron Una conversión Una conversión Profunda Profunda Porque ellos Fueron los primeros Porque ellos Fueron los primeros Que llegaron Que llegaron Que vieron El milagro Jesús Y vieron A Jesús En su parte Divina La palabra Nos dice Que después De eso La palabra Nos dice Que después De eso Los discípulos Los discípulos Creyeron En Jesús Los discípulos Creyeron En Jesús Este fue El milagro El primer milagro De Jesús Este fue El primer milagro De Jesús Y mira Que interesante No fui yo Que escolhi Los temas No fui yo La que escolhi Los temas Carlos Carlos Segura También Oramos Carlos Sabía Carlos Segura Saben Cuando orábamos Y después Vamos viendo Que tema Tomaba Cada Vamos viendo Que tema Daba Cada uno Y el discípulo Toma Vocês Y después Sobrar Cabe Y nosotros Elegimos Y los que no Fueron tomados Los tomé Yo Y ambos Y ambos Temas El Señor Trae agua El Señor Viene Con su agua El primero El agua Está en el pozo De la Samaritana Donde Él viene A llenarnos De esa agua Viva Y ahora Él quiere Transformar Esa agua Viva Y ahora En este otro texto Quiere transformarnos Con esa agua Viva En un vino Nuevo Mira como Dios En los detalles Se va a entrar A ver Y ahora Los invito A que tomemos Nos pongamos De pie Para que Possamos Para que podamos Vamos a pedir Vamos a pedir Esta transformación Esta transformación Dessa agua viva Dessa agua viva En un vino En un vino nuevo En un vino nuevo Esta transformación Esta transformación Va a suceder Va a suceder De dentro Desde dentro Para afuera Hacia afuera No tiene como Ser diferente No tiene como Ser diferente Y Dios Él va esperando Y Dios Va a ir esperando Hasta que La última Talha De nuestro corazón Seja completamente Preenchido Llenada Con el agua Para ahí sí Para ahora Ahí sí Transformar Transformar En un vino nuevo Tal vez Você está achando Que Aquilo que Você tem pedido Está demorando Muito Quizás Tu piensas Que aquello Que estás pidiendo Se está demorando Muito Mas O que Você tem Que fazer Mas Lo que Tu tienes Que hacer É Aquilo que María Diz Es Aquello Que María Diz Faça Tudo Que Jesus Te Pedir Talvez Jesus Te peça Quizás Jesus Te pide Para Que Você Pare De fazer Algo Talvez Jesus Te peça Para Que Te Afaste De Pessoas Que Estão Te Afastando De Quizás Se El Señor Te Está Pedindo Que Te Aparte De Personas Que Te Están Apartando De Él Quem Sabe Jesus Está Neste Momento Enchendo Esa Agua Através De Uma Doença Física Através De Una Enfermedade Física Porque Neste Momento Que Você Está Buscando Jesus Porque Neste Momento Que Tu Vienes A Buscar Jesus Porque Até Então Você Não Tinha Buscado Porque Se Não Não Haviesse Buscado Deus Ele Age Deus Deus Deste Ser De Forma Distinta Para Chegar A Nos Coração E Transformar Nos Completamente